¿Qué es el día 7 de septiembre de 2021? Antes que nada, welcome, bienvenidas, bienvenidas a los que vayan a ver esta grabación, dado que no hay asistentes hasta el momento. Entonces, en este caso vamos a trabajar, bueno, se van a aclarar varias cosas, las fechas, los estudiantes que están perdiendo el tercer periodo, quedando pendientes por diferentes motivos y de esta manera se van aclarando la metodología de recuperación. Hay que tener muy en cuenta que las fechas del tercer periodo ya finalizaron, la entrega en la clase de inglés se había dado hasta el 20 de agosto, dado que, como a ustedes siempre se les ha explicado, se necesita de una semana aproximada para poder sumar y sacar las notas definitivas, ¿listo? Porque el cierre pues era el 31 de agosto. Ya los trabajos que llegasen en esa fecha, en ese intervalo, pues se toman como recuperación. Y ya después del 31, si el estudiante está pensando en enviar los trabajos, es mejor que ya realice la recuperación, dado que ya estamos en esta etapa. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la entrega de boletines es el 10 de septiembre, por ende ese proceso de recuperación se va del 13 al 17, lo que es entrega de actividades. Entonces, por ese motivo, preferí implementar esta metodología explicando primero con tiempo de anticipación las actividades, de tal manera que ustedes como estudiantes y acudiantes tengan el tiempo de orientar y de trabajar en esos ejercicios. Los ejercicios básicamente tratan de englobar los trabajos que se han venido realizando durante el tercer periodo, trabajan los temas. Y en esta tutoría lo que se va a hacer es explicar los temas que se trabajaron en ese periodo, con el fin de que usted no esté tan atrasado. Generalmente los estudiantes que se quedaron o bien fue porque no hicieron todas las actividades que habían realizado o no están asistiendo de manera presencial. Hay varios casos en que todavía están en guías, con guías, pero tampoco enviaron las actividades como lo indiquen en un comienzo en el tiempo establecido, en el tiempo que estaba requerido para ello. Bueno, listo, entonces voy a compartir pantalla aquí en este momento. Y de esta manera pues podemos empezar. Vamos a mirar entonces las notas de los dos cursos. Recordemos que también ahora hay una implementación de otro grado noveno. De otro grado noveno, dado el aforo que hay en los salones, que no debe exceder de los 25 estudiantes por la cantidad, por el tamaño de cada aula. Tenemos acá tercer periodo, ay no, tercer periodo, tercer periodo, tercer periodo. Listo. Sin embargo, los estudiantes que están en el 9A pues siguen perteneciendo cada uno a su curso correspondiente. Solamente lo que se hace es ubicarlos en una aula diferente pues por cuestiones de cantidad de personas. Entonces, voy a nombrar nuevamente los de 9-1 y luego los de 9-2 para aclarar pues esas notas. Y ahí van a aparecer los chicos de 9-1. Los que están en amarillo son los estudiantes que deben recuperar. Hay casos donde, como les comenté al principio, donde enviaron los trabajos tiempo después. Entonces, van a aparecer en estas siguientes columnas que también voy a estar actualizando la planilla en el blog. Para que así mismo suba la novedad. Todo sube como novedad porque ya la plataforma está cerrada. Lo que tienen que armar los boletines para entregar el 10. Bueno, tengo a Barrera Costa. El estudiante me envió actividades después de la fecha. Entonces, aquí le subirá la novedad porque él empezó trabajando y después pasó a trabajo en casa. Buitra de Buena Nicole, ya le ha mencionado a la chica también, que no envió actividades, queda pendiente. Entonces, debe recuperar. Juan Cajicá estuvo en presencialidad. Le faltaron trabajos, lo mismo. Debe presentar recuperación. Lady Castro no hubo asistencia presencial. Tampoco hubo trabajos en virtualidad porque no había formalizado esa etapa. Entonces, quedó pendiente. Leandro Chacón asistió muy pocas veces a clase. No le alcanzó para aprobar. Juan Díaz asistió a presencialidad, pero faltó muchas veces, por lo cual le faltaron bastantes trabajos. Todo lo que digan en EP son trabajos que no presentó. Brian Esquivel, otro caso de presencialidad que tampoco trabajó en su totalidad. Entonces, faltaron trabajos. La nota que está aquí en amarillo a mano derecha es la definitiva. 2, 6, 4, 6, 3, 5, 5, 6. González Castaño Valentina, una estudiante que solamente presentó dos trabajos. Le quedó en 2, 5. Monte Alegre Juan José, lo mismo. Le está asistiendo, pero no está trabajando lo suficiente para alcanzar a aprobar. Sacó 2, 8. María Alejandra Patacón también está asistiendo a presencialidad. Le faltaron trabajos. Le quedó en 5, 3. Prieto, Brian, nunca asistió, nunca se comunicó. Le quedó en 1. Mariana Roa, lo mismo. Nunca se presentó, nunca se conectó virtualmente. Le quedó en 1. Valeria Zamudio, mismo caso. No se presentó, no presentó actividades virtuales. Le quedó en 1. Don Sergio Santiago, se presentó, pero le faltaron varias actividades. Tiene 3 actividades pendientes. Ese es el curso 9-1. Y son los estudiantes que deberían estar presentándose el día de hoy también, pues si hay alguna duda para la recuperación. En el caso de grado 9-2, tengo a la estudiante Aragón María Camila. No se presentó, no tiene notas. Tengo el caso del estudiante Brandon Carvajal. Y si bien es cierto, está yendo a la presencialidad. No presentó todos los trabajos, tiene 4-4. Bueno, estos casos de DNA realmente es un 1, porque no se han presentado, entonces quedan con nota de 1. Vanessa Alexandra Castellanos, lo mismo. No se presentó virtualmente, ni tampoco envió trabajo. Le quedan 1. Tenemos Diego Alejandro Dallos, que envió actividades después de la fecha. Entonces aquí le subirá la nota correspondiente. Por ahora la tienen 3-8. Dana Daza, está asistiendo a presencialidad, pero no entregó los trabajos suficientes. Tiene 4-1. Vamos con Karina Feria, lo mismo. Estuvo asistiendo al último momento en presencialidad. Por ende no alcanzó a pasarle aquí un 4-4. Sergio Guío, me faltó trabajo de clase porque le está asistiendo presencialmente. Le quedan 5-2. Joana Guzmán, está asistiendo a presencialidad, pero no está trabajando en su totalidad. Le quedan 4-8. López Pato Charon, lo mismo. Está asistiendo, pero no está entregando trabajos en su totalidad. Le quedo en 3-1. Vamos bajando. María José Reina, lo mismo. Está asistiendo a presencialidad, pero no está trabajando como debe ser. Entonces le quedan 4. Riaño, mismo caso. Trabajo muy intermitente. Le falta repasar vocabulario. Hacer correcciones. Ana María Sánchez, lo mismo. Trabajo intermitente. 4-6. María Ángel Solano, asistió muy pocas veces. Por ende no entregó casi actividades. Le quedó en 3-2. Laura Camila Arango, le quedó en 4-8. Falla demasiado. Le falta mucho entregar actividades. Seguir instrucciones. Melanie Rodríguez, lo mismo. Está fallando mucho. Entonces no entregó muchas actividades. Le quedó en 4. Camila Romero, falla también bastante. No está entregando todo. Le quedan 3-4. Y Tolosa lo mismo. Él empezó a asistir tarde. Entonces no entregó todo lo que tenía que entregar. Le quedó en 3-7. Estos son los estudiantes que estarían en este momento con ejercicios de recuperación. A excepción de los casos que mencioné que enviaron algunas actividades. Y pues a eso le subiría la nota por novedad de recuperación porque enviaron fuera la fecha. Y como comenté al principio, pues la actividad no se puede subir porque se hace cerrar la plataforma. Entonces esto queda hasta aquí el coordinador de la orden nuevamente. Bueno, en cuanto a las recuperaciones. Entonces, ¿cómo se va a acceder a esa recuperación? Yo la voy a dejar colgada aquí también en el blog de la clase. Las Américas English Class. Lo voy a dejar aquí también en el chat. Para que se pueda descargar. Pueda descargar las guías. Entonces, ya les voy a hacer el tutorial para que puedan buscar la recuperación. Y de esa manera ustedes puedan ingresar. Bueno, ya con esta página que les acabamos de dar la dirección. Usted ingresa a lasamericasenglishclass.wordpress.com. Bajan. ¿Cierto? Y hay tres columnas. Dice fechas importantes, notas, planes de mejoramiento. Entonces donde dice planes de mejoramiento se refiere a recuperación. Entonces usted lo que hace es picar aquí en tercer periodo. Y le va a abrir otra página. En esa página, aquí están todas las indicaciones. ¿Cierto? Entonces, realizar las actividades del tercer periodo que se explica en el documento. Descargar en la tutoría que estamos haciendo acá en la reunión. Descargar el archivo para acá. Y leer el documento. Es importante que lo celebre en la conciencia. Porque la idea es nivelarlos a ustedes en relación a los estudiantes que aprobaron. ¿Sí? Porque quiere decir que usted tiene también falencias. Entonces debe repasar para llegar al nivel de los otros. Entonces, evitar copiar. ¿Cierto? Pueden escribirme, por si hay cualquier duda, al correo de la clase. O escribirme por chat de Teams. Aunque va a haber una demora. Pues porque estamos trabajando en presencialidad. Y pues el tiempo es reducido. Si usted está de trabajo con guías desde casa. Usted debe tomar sus fotografías enfocadas con buena resolución para que se pueda leer. Evitar brillo porque entonces no lo puedo leer en formato JPG o PDF. Lo que más de la mayoría envía. Y enviar al correo de la clase. Al institucional es complicado porque llega mucho correo de administración. Si usted está en presencialidad, me lo debe llevar allá en clase. ¿Listo? Lo llevan en hojas examen. La fecha de límite entrega es el 17 de septiembre hasta las 6 y 30. Porque obviamente es hasta ahora terminar la jornada. De esa manera yo me puedo poner a revisar los trabajos. Después de donde dice prender mejoramiento sexto. Aquí va a estar montada la recuperación de grado noveno. Y acá yo ya voy a montar también el archivo con las recuperaciones. A medida que yo las voy actualizando. Voy a ir calificando y actualizando. Van a haber varias cosas. Cuando usted vea las recuperaciones. Van a haber unas planillas exclusivamente con los estudiantes que van a perder. O perdiendo, perdiendo, perdiendo. Quieren recuperar. Si el estudiante no presentó la actividad. Le quedan rojos. Le va a aparecer rojo. Si está en amarillo. Lo entregó. Pero pronto con varias falencias. Incompleto. O hizo otras cosas que no debía hacer. Y se tomaron como parte del trabajo. Si está en verde la casilla. Es porque entregó esa parte de la recuperación. Y si está en la casilla blanco. Es porque no envió nada. Y al frente. Pues le va a aparecer la nota del periodo. Y al ladito la nota de recuperación. En un caso dado que el estudiante. Pues haya hecho su tarea. Correspondiente. Hay casos. Obviamente. Si a usted le hace falta. Pues yo le voy a estar diciendo. Entregue lo que falte para subir la nota. Es importante que usted. Listo. Si entrega una parte. Es que termine la actividad. Para que la nota le pueda subir completa. Listo. Y más aquí abajo. Yo aquí pongo el enlace. Listo. La recuperación. ¿Cómo se va a ver? En el mejoramiento. Bueno. Usted cuando vea la página de recuperaciones. La va a encontrar de esta manera. Lo que pasa es que aquí. Tengo que meter los nombres de los estudiantes. Y aquí es donde van a aparecer las casillas de colores. Nota vieja. Nota nueva. Y a ustedes les va a llegar. O van a poder descargar. Es el documento. De plan de recuperación. ¿Sí? Entonces a ustedes les va a llegar esta hoja. Y al lado la actividad que debe resolver. ¿Listo? Entonces. Importantísimo. Seguir las indicaciones. Y leer el documento. Porque hay algunos que solamente se limitan a hacer la actividad que viene junta. Deben leer todo. Entonces acá. Hola a todos. En esta parte se hace una interrupción. Porque se actualizaron algunas guías. ¿Listo? Ok. Ok. La guía que deben realizar para el lado noveno. Tiene tres páginas. Entonces. Vamos a verla aquí un poquito más de cerca. Primero. Si ustedes la quieren sacar en fotopopiada. La pueden sacar en frente de la entrada principal del colegio. ¿Sí? Debe decir. Periodo tercero. Nivel noveno. Y mi nombre. ¿Listo? Pues se da la fecha de entrega. Salga el 17 de septiembre. Pero también pueden. Igual. Pueden seguirle entregando. Pues la otra semana. Con el fin de que. La siguiente semana. Con el fin de que ustedes igual se pongan al día. ¿Listo? Lo que hay en esta parte del documento. Es el logro que se debe superar. ¿Sí? Y pues la metodología que se lleva a cabo. ¿Sí? Todo lo que es la explicación. Y la forma de entrega. Que se debe tener en cuenta. Que se debe entregar individualmente. De manera presencial. Y no dejarse examen. ¿Listo? En las horas de clase. Y que también se puede descargar desde la clase. ¿Qué temas se van a trabajar o se van a realizar? El futuro. Y los condicionales. Los verbos modales. Perdón. May, might. Con el fin. Pues de reforzar el trabajo. Con condicionales. El primero. Porque son las estructuras que se requieren. Algo de cuestión tax. Que alcanzamos a ver al final del periodo. Y texto. Básicamente. Short descriptions about the place. Se refiere. Pues que hablamos de descripciones de un lugar. O una situación. Básicamente. Hablando de idea principal. Algunas ideas específicas. Y confirmar información. Que es lo que se refiere a presentar. Entonces. Son unos puntos cócticos. Son cuatro puntos. Si no me falla la memoria. El number one. Dice. Presentar realmente una problemática. En esta institución. Y mencionar al menos tres causas. Y efectos presentes en dicha situación. Complete la ciudad más abajo. Entonces. La idea aquí es aplicar. Los condicionales. Serio primero. ¿Qué problemáticas? No sé. El bullying. No sé. La pérdida de asignaturas. El cumplimiento. Por horario. Bueno. Hay muchas problemáticas. Que ustedes pueden pensar. En tu formación. Y yo puse cinco. Si usted tiene dificultades. Para armar esas condicionales. Entonces. Puede contestar. Y completar. Estos de aquí. Yo ahí indico. Qué tipo de condicionales. Entonces. Usted puede deducirse. Según lo que vimos. En clases. Y si no. Ya ahorita. Con la explicación. Pues igual. Y ya usted sabrá. Cómo funcionan. Esos condicionales. Entonces. El A dice. If you arrive late to class. You. Entonces. Si usted llega tarde a clase. Usted. Entonces. Como es primer condicional. Puede hacer una predicción. Con el mismo. O con media marcha. ¿Sí? Entonces. Si usted llega tarde a clase. No sé. Se perderá la primera nota. Entonces. You will lose a break. ¿Sí? You find a good place for break. If. Condicional cero. Si usted. Usted encuentra un buen lugar para el descanso. Sí. Es una cosa que sí o sí suceda. Ambas frases deben estar en presente. Sí. El C. You will get good grades. If. Usted obtendrá buena nota. Sí. Entonces. ¿Qué hará? ¿Qué hace usted para obtener buenas notas? If you study. Si usted estudia. Obtendrá buenas notas. D. If you go to. A un lugar del colegio. You can. Es condicional cero. Si usted va a un lugar del colegio. Usted puede. ¿No? Inclusive usted va a la biblioteca. ¿Qué puede hacer? Si usted va a. No sé. Al comedor escolar. ¿Usted qué puede hacer allá? A un salón. Bueno. Students will go to a party. If. Primer condicional. Entonces. Si termina la clase temprano. Los estudiantes irán a una fiesta. ¿Sí? Entonces. Complutar de acuerdo a los tiempos. Que se requieren. En el number two. Dice. Elaborar un proyecto. En el que describe un sitio emblemático. Su ciudad de origen. También responda a las preguntas. Entonces. La idea es que usted. Darme. Puede hacer un friso. Sobre un sitio. Específico de Bogotá. Por ejemplo. Si usted nace en Bogotá. Entonces. No sé. ¿Qué hermoso dolor? Entonces. Usted puede. Empezar a contar cosas. De cómo es el Museo de Olor. Se les dan unas preguntas. Para que se respondan. Entonces. What place would you come out? ¿Cómo? ¿Qué lugar va a promover? Entonces. Responde con un lugar. No. Yo voy a hablar de tal lugar. What will you do there? ¿Qué va a ser allá? Pues. I will. No sé. I will. Read a lot of things. Voy a leer un montón de cosas. What will you find in that place? ¿Qué va a encontrar ese lugar? What might you wear if you go there? ¿Qué podría usted usar si va allá? Pues no. Una chaqueta bien abrigada porque hace mucho frío. Bueno. Ustedes dirán. Y la última. What might the weather be like? ¿Cómo creen ustedes que será el tema? No. It might be sunny. La idea es que ustedes utilicen estos verbos que están aquí. Porque la idea es practicar esas estructuras. ¿Listo? Ese sería el number two. El punto number three es leer el texto y resolver. ¿Sí? Entonces la primera dice read the text and answer the questions yes or no correct and no answers. Básicamente es leer la descripción de estos cuatro personajes. Y abajo ustedes les dan unas preguntas y usted confirma si sí o si no. Si la respuesta es no, pues usted escribe la frase de manera correcta que coincida con la información del texto. Entonces, por ejemplo, ¿a Santiago solamente le gusta la música rock? Entonces, aquí en el primer párrafo están hablando de Santiago. Entonces, hey, hi there, I'm Santiago, I'm 16 and I love music. It's my hub. My favorite type of music is rock. I listen to it every day and there are a few bands that I follow. I'm crazy about them. There are other types of music that I like, but rock is my favorite. I don't like, but you know, it's boring. Entonces, ahí está diciendo que qué, la música favorita es el rock. Pues la escucha todos los días y hay muchas, hay algunas bandas que sigue. O sea, él está muy emocionado con ellos. Hay otros tipos de música que a él le gusta, pero el rock es su favorito. Entonces, ¿qué sería la respuesta ahí? No, no solamente le gusta la música rock. He likes, entonces ahí se dice no, coma. He likes other types of music. Usan otros tipos de música. Y así sucesivamente. Según lo que usted lea en los párrafos que siguen. ¿Listo? En el number two de este último, del punto tres, dice focus on vocabulary. Find five adjectives ended in ING in the text. What did they describe? Entonces, la idea es que ustedes busquen adjetivos que terminen con las letras ING. No todas son adjetivos. Algunas son verbos o acciones en progreso. ¿Cómo sé yo? Pues porque al lado viene un verbo. Entonces, si viene al lado un verbo, fijo es un adjetivo. O si está al lado de un sustantivo, ¿sí? Como la mesa, la persona, ¿sí? Quiere decir que está dando una característica. Me tienen que decir a qué están haciendo referencia. ¿Listo? En el number three, complete the sentences with the words we know, so they are true for you. Entonces, hay que completar estas cinco frases con estos adjetivos. De tal manera que usted indique, pues, de acuerdo a su experiencia, cómo considera que es la música pop, el reggae, la música clásica, ¿sí? Que si es, digamos, clásica music is boring. Usted dice que la música clásica es aburrida. Entonces, completa la frase. Vamos con el number four, complete the question tags. La idea es que, de acuerdo a la lectura anterior, usted complete las cuestiones tags también según lo que vimos en clase. Santiago, favorite music is rock, ¿cierto? Lola is in 20 years old. Ustedes van completando según lo que vimos. Y en el number four, dice, draw a mental map on the information collected about Santiago. Beyond any and Lola. Entonces, ustedes van a leer el texto. Y la idea es que nos hagan un mapa mental sobre la información que da cada personaje. ¿Listo? Eso sería el ejercicio de recuperación para el grano Ben en general. Para los estudiantes de inclusión, tenemos tres páginas. También, el documento tiene la misma estructura. Los temas que se van a trabajar. En el number one, ya los condicionales están completos. La idea es que ustedes hagan una carterera con esas frases y dibujen su significado. Y deben repasar la lectura en posada. Ese sería el number one. En el number two, deben hacer el folleto con las mismas preguntas. Yo aquí ya les dejo la traducción de cada uno para que puedan completar. ¿Listo? La idea es que utilicen esa estructura para practicar. En el number three, ya se dejó un texto y se deben responder las preguntas. Ese se llama Susbirtea Party. La fiesta de cumpleaños de su... Entonces, ustedes leen el texto y responden las preguntas. Ese sería básicamente el ejercicio de recuperación para los estudiantes de inclusión. ¿Listo? Vamos a continuar con la grabación de la tutoria. Vamos a ver. Vamos a mirar este video. Gracias. 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 Entonces, acá lo que nos está mostrando son los usos de Will. Will es una palabra que se utiliza para hablar de futuro, un futuro repentino también. También si usted se pone a buscarlo en el diccionario, le va a aparecer, puede ser el nombre de una persona, como Will, Will Smith, por ejemplo. O puede hablar también de voluntad, pero en este caso lo vamos a usar para hablar de un futuro, como acción o como hablar de la proyección del tiempo que vamos a trabajar. Y eso tiene una serie de intencionalidades que hay que identificar pues para poderlo usar. Técnicamente, cuando lo usamos como futuro, no tiene una traducción. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar. Entonces, nuevamente la primera parte. Yo puedo usarlo como para hacer promesas. Entonces, el verbo realmente es muy sencillo porque usted simplemente añade la acción al lado. No tiene que añadir el ED y el NG nada de eso. Listo. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, acá estamos en un shopping, ¿cierto? Están comprando. Y el señor le compró esta piedra enorme a la señora. Entonces, él está diciendo, uy, se me fue toda la platica. Entonces, dice, thanks for your purchase. Gracias por su compra. Y la señora, pues al ver que él le compró eso, le dice, I will love you forever. Le está prometiendo que lo va a querer por siempre. ¿Cómo se arma esa frase? Con I, el sujeto, o sea, de quien estamos hablando. Luego el will, luego el verbo y el complemento. Cuando queremos hacer una oferta. Entonces, la situación se presenta de manera repentina y usted lo que hace básicamente es decir, no, yo lo haré por usted. Por ejemplo. Ok, entonces, él ve esa hamburguesa y dice, wow, it's so big, muy grande. Entonces, llega otra persona y le dice, no, yo le ayudaré a comérsela. I will. También puedo encontrar esta forma de contracción, que es la forma informal. Y generalmente no se encuentra en el texto escrito, sino en la parte verbal. Porque ayuda a que se oiga más rápido. Entonces, I will help you. Listo. Va sujeto, o sea, de quien hablamos, el will y el verbo principal, que es ayudar. Decisiones veloces, de manera espontánea. Listo. Spot decisions. Entonces, es una situación repentina. Salen en el parque o en el bosque y se encuentran el oso. Entonces, se están pidiendo ayuda. Dicen, why will you help? Get help. Voy a obtener ayuda. Voy a buscar ayuda. Ok. No me iré. Te haré que te arrepientas. Situaciones espontáneas. Y las predicciones del futuro. Entonces, ¿qué ve en el futuro? You will die. En el futuro se va a morir. ¿Cuándo? When. One day. Un día. Claro, todos vamos a morir en algún día. La constricción works. Yo lo que les decía hace un rato Cuando hablamos, usamos la contracción O sea, la comillita Y se comen ciertas letras En cada un escrito hay que escribir completo Listo En el caso de May y Might son posibilidades Y la estructura es muy similar En vez de usar Will, se usa Might o May May es más posible que Might Entonces también se puede utilizar Para trabajar lo que nosotros vamos a ver O lo que supuestamente sería trabajar Que era él en el tiempo En el tiempo no sino las condicionales Entonces, si yo uso la palabra Might Hablo siempre de posibilidades Hace lo mismo que con May La diferencia o la situación que pronto hay que tener en cuenta Es que hay algunos que no se utilizan como pregunta o negativo Pero el significado es probabilidad, posibilidad Listo Bueno, yo creo que eso sería todo por ahora Cualquier cosa, no olviden Nos estamos hablando en clase O me están escribiendo en el aula No sé si Ah, bueno, escribo aquí el correo Los que están en Aprende en Casa Puedan enviar sus tareas Listo Eso sería todo por ahora Entonces, que tengan un buen día Bye, bye Listo 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 Listo